Estamos ahora en un contexto de crisis internacional bastante complejo porque no termina de resolverse la expansión de nivel de actividad, tanto en Europa como en Estados Unidos. El escenario más adverso para la región y para Argentina sería que Europa no logre salir de una suerte de recesión, que Estados Unidos también siga trabado y en ese caso, en el esquema peor, caerían los precios de commodities, en particular para Argentina caería la soja, eso nos repercute en el frente fiscal, nos repercute en el frente de la competitividad y podríamos tener un escenario, por ejemplo, de producto creciendo muy poco o ligeramente negativo. Ese es el esquema peor. Personalmente pienso que no se va a dar tan así grave, pero sí se va a dar un contexto de un crecimiento muy bajo en Europa y Estados Unidos, menos de Asia y Brasil enfriando. En ese caso se pondría una tasa de crecimiento con nuestro país que pasa de 6% este año al orden de 3 a 4% para el 2012 y, digamos, las otras variables están asociadas a la evolución del peor. En lo que se refiere al campo, hemos tenido un muy buen año, 100 millones de cosechas, la soja sigue siendo un 50% de toda la extensión de la misma y la perspectiva de los precios por ahora, si bien ha bajado relativamente, sigue siendo buena, pero todo esto está supeditado a lo que ya hablábamos antes de la evolución del contexto de los países centrales. En lo que se refiere a China sigue demandando soja, es nuestro principal comprador, y no pareciera que la tasa de crecimiento de China caiga de modo importante, pero una caída de 2 o 3 puntos en el PIB de China repercute en los precios internacionales.